Me motiva a ser parte de la CUN porque cada día me convierto en un instrumento para transformar vidas. Me motiva a estar en la CUN porque puedo aportar esta nueva etapa, este nuevo desarrollo. Lo que me motiva a estar en la CUN es tener ese apoyo de familia. Me motiva a ser parte de la CUN porque a través de la gestión que realizamos, generamos proyectos con visión internacional. Trabajar en la CUN, responder por 35 mil personas, eso es lo que me motiva a estar acá. Yo soy CUN. 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 Yo soy CUN.